¡Que se vaya a tener lujo! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya a todo el abuelo de carabineros! ¡Que se vaya a tener lujo! ¡Le ha quitado cuantas fuerzas a carabineros y encima tiene la cara a veñita mostrón! ¡Mermuda le vino a darle! ¡Mermuda le vino a darle a Buri! ¡Que se vaya a mostrar de acá! ¡Mermuda le vino a darle a Buri! ¡Que se vaya a mostrar de acá! ¡Mermuda le vino a celebrar los días de carabineros! ¡Mermuda le vino a quitar a los carabineros! ¡Gracias!